No necesitas más nada necesitas. No, no te pregunto a Volta. Bueno, vamos a ver. Contá bien, ese es el vuelto. Está bárbaro. Escuchame, ¿cómo es la cabrita? Bien. Allá, recuperándose de la rodilla. Estoy esperando luego, pero pronto hasta luego. Porque necesitas todo. Mandala es todo matado. Escuchame, yo también. Vos, es que estoy de la asiática, no doy más. Estoy hecho... ¡Bueno, Dios, más alto! Dale, Wacha, dame todo. Dale, dale. Viste al piso, dale, porque te cuenteo vos. Dale, Wacha, dame todo. ¡Ya te adictito ahí! ¡No te vas a moverme! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, hazme la plata! ¡Vamos a la guita! ¡Dale! ¡¿Qué me está tomando el pelo?! ¡Dale, Wacha, dame todo! ¡Dale, Wacha! ¡Dale, Wacha! ¡Dale! ¡Dale, Wacha! 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 ¡Dale, Wacha, dame todo! ¡Dale, Wacha! ¡Dale, Wacha! ¡Ah! Que venido! ¡Dale, Wacha! En ese��는o... Agradezco a Dios morir mirándote Y Marcelo, Marcelito Qué contento me puse cuando me dijiste que estabas embarazada Me acuerdo como corrías preocupada A levantarlo cada vez que se caía Y Marianita, mi locura Sus manitos curiosas en mi caja de herramientas Sus juguetes Su desorden tan lindo Tus ojos preocupados y felices Y este almacén de mierda que tanto laburo me dio Bueno, también nos dio de comer Pago las cuentas, las vacaciones Al final, sus paredes despintadas Nos dieron la vida que tuvimos Cómo te voy a extrañar A ti y a los niños Los quiero Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, tengo que ir, los ángeles vienen conmigo, y ya te pido que no me olvides nunca.